450 gramos de frutas desecadas, higos, orejones, dátiles, ciruelas, pasas, pasas de uva. Trocear la fruta, mezclar media taza de ron, un cuarto taza de miel de maíz clara, media taza de azúcar negra, bien bien apretada y dos cucharaditas de esencia de vainilla. Agregar la mezcla a las frutas, tapar y dejar reposar durante toda la noche. Hacemos una mezcla de tres especias, un cuarto cucharadita de nuez moscada, un cuarto cucharadita de clavo y una cucharadita y media de canela. Mezclar 60 gramos de harina con leudante. Las especias. Descortezamos pan y pesamos 100 gramos de la miga. La cortamos en trocitos y lo mezclamos con la harina y las especias. Rallar 200 gramos de mantequilla bien fría. Agregar la mantequilla rallada junto con el pan y la harina y las especias y mezclar. Trabajamos muy bien con las manos, con la punta de los dedos para no derretir la mantequilla hasta que quede así como unas piedritas. Mezclar tres huevos con la ralladura de piel de naranja y el zumo de una naranja. Una vez maceradas las frutas le agregamos el zumo de naranja con los huevos. Le incorporamos las frutas mezcladas con el huevo y el zumo de naranja. Volvemos a mezclar, usamos las manos para que quede todo bien integrado. El mantequillo, en el fondo le coloco un círculo de papel de horno. Volcar la preparación en el molde, alisar bien, golpear, tapar con un disco de papel. En una cacerola profunda pon una rejilla. Si no tienes una rejilla colocamos una rejilla o un arito de metal y allí apoyamos el molde. Si no tienes un aro lo puedes construir cortando una lata de bebida. Cortas una tira sin fondo a modo de aro y usas eso. Si el molde que tenemos tiene tapa le pones tapa y si no lo cubres con papel metalizado. Bien sellado para que no le entre agua. Entre el molde y la cacerola colocas agua hirviendo hasta la mitad del molde. Ahí, tapas el molde. Esperas a que el agua hierva. Colocas la tapa. Bajas el fuego y lo cocinas durante 6 horas. Si el agua se va secando le tenemos que ir agregando hasta que llegue a la mitad. Observar que la temperatura está a mínimo. Pasadas las 6 horas lo retiramos y dejamos enfriar durante 10 minutos. La textura es tierna. Con ayuda de las manos vamos despegando. Desmoldar y pincelar con 2 cucharadas del mismo licor ron que usamos para hacer el relleno. Así en caliente. Desmoldar y pincelar con 2 cucharadas.